Hapag Joy en 48 segundos. Hapag Joy es una compañía de transporte marítimo de mercancías de origen chileno y alemán. Fue fundada en 1970 y desde 2015 cotiza en el Chetra Alemán, bajo el tíker HLAG. Así pues, su presencia a lo largo de toda su red marítima asegura un servicio ininterrumpido y conexiones rápidas en los más de 600 puertos en los que está presente, a lo largo de los cinco continentes. Por otro lado, la Naviera tiene un total de 250 bufes, 3 millones de contenedores y es la quinta compañía de transporte marítimo más grande del mundo. Además, cuenta con presencia en más de 130 países y es la compañía que cuenta con un mayor número de contenedores refrigerados. Por último, la compañía no busca solo especializarse por eficiencia en el servicio, sino por sostenibilidad y es firmante del Plan IMO 2020, el primer paso de un acuerdo internacional para reducir la contaminación del mar de forma gradual.